Porque a mi espíritu, en Dios mi salvador, porque a mi lado, la unidad sobre su sierva, porque a mi lado, mi reivindicé. Las generaciones me visitarán, porque el poderoso en su raza me escondí, con su noble santo y su misericordia, y a sus fieles en generación, en generación, proclama mi alma, proclama mi alma. Él hace proezas con su razón, expresa los soberbios de su razón, la riva del cloro a los poderosos, y en el peste a los humildes, a los amientos, y en el peste a los santo y su enfermedad. La misericordia, como lo había prometido a nuestros padres. Y ahora, y su descendencia por siempre, proclama mi alma, proclama mi alma.